¡Aquí lo esperes en un minuto! ¿Cómo son los vecinos de mi barrio? ¡Hey! ¿Qué pasó vecino? ¡Ay! ¿Esta que trae? ¡Vaya por fin ya llega a mi nueva casa! ¡Ay! ¡Tiene un carro de lujo! ¡Mientras mío está hecho en chatarra! ¡Ay! ¡Hasta tiene un amigo! ¡Yo mejor me voy! ¿Ya viste bro? ¡Una casa nuevecita! Me parece amigo este, ya lo he visto antes ¡Ah! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Listo bro! ¡Ya sepa que todo! ¿Y ahora qué vamos a hacer nuestra nueva casa? Mmm... no sé... ¿Qué tal si jugamos a un videojuego? ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Quiero un Nintendo 74! ¡Yo no tengo nada! ¡Buenos días! ¡Buenos días nuevo vecino! ¡Bienvenido a este barrio! ¡Les traje un pastel! ¡Muchas gracias! ¡Ponlo junto a los otros regalos! ¡Ay! ¡Les traen regalos! ¡Mientras que yo llegué a este barrio por primera vez! ¡No me recibieron! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! que vete a la vera que me habrá querido así